Una cuestión que ha quedado zanjada, ¿y por quién? Precisamente por la UNESCO. Van a ver todos los detalles sobre esa declaración de la UNESCO correspondiente a la Catedral de Córdoba. Además tiene una nueva categoría, la de valor universal excepcional. Así lo ha dicho la UNESCO en su última cumbre celebrada en Catar. La Catedral de Córdoba mantiene el título que recibió en 1984 con un valor añadido, que no hace sino reconocer la forma en la que la Iglesia ha gestionado la titularidad del templo a lo largo de estos años. La UNESCO contradice con esta declaración a los que desde distintas plataformas piden que el monumento sea expropiado al cabildo y pase a tener titularidad pública. Plataformas como esta, enmarcada dentro del movimiento Europa Laica, responsable, entre otras iniciativas, de los autobuses o las procesiones ateas. La promovida desde la Asociación Cala Córdoba, receptora de subvenciones públicas, o la que lidera el profesor Antonio Manuel Rodríguez, autor del decálogo de Córdoba por la Alianza de Civilizaciones. Todas ellas se amparan en la idea de que la gestión de la Iglesia hace peligrar la condición del monumento como bien de la humanidad. Tesis apoyada por el que fuera director general de la UNESCO hasta 1999, Federico Mayor Zaragoza. Efectivamente, se podría declarar primero un monumento o espacio cultural en riesgo. La ofensiva de estas plataformas ha sido tal que la Junta de Andalucía ha llegado a promover la elaboración de un informe para estudiar la posibilidad del cambio de titularidad. Con este nuevo reconocimiento, la UNESCO contradice al que fue su director general y avala la gestión de la Iglesia porque, asegura, ha sido el uso religioso del templo lo que ha garantizado su preservación a lo largo de estos años. Bueno, pues fíjense ustedes qué interesante está ya con nosotros Pablo Jesús Garzón, que es el delegado de medios de la diócesis de Córdoba. Señor Garzón, buenos días. Buenas tardes, Isabel. Dígame una cosa. ¿Esta declaración de la UNESCO zanja ya cualquier polémica y ustedes la interpretan en el Cabildo como un respaldo a la gestión de la Iglesia? Queremos que sea así. Queremos que sea tanto la declaración que ha hecho la UNESCO de bien, de valor excepcional, o sea, darnos lo máximo, jugar en Champions League, por así decirlo, como el estudio que hizo y la investigación que hizo Hacienda después de una denuncia que hubo. En ambos casos queda refrendada la gestión, la labor de la Iglesia y, de hecho, el informe de la UNESCO lo dice. O sea, la conservación tan excepcional que tiene este monumento se da por el uso religioso, o sea, que lo dice incluso textualmente la UNESCO. Es un espaldarazo en toda regla a lo que viene haciendo la Iglesia, no nos olvidemos que lleva 775 años y ahora hablaremos de este aniversario que se va a celebrar como merece. Pero dígame una cosa, esto supone, entonces, un auténtico respaldo a lo que viene haciendo la Iglesia. Efectivamente, nosotros desde que se inició un poquito la polémica, llevamos casi cuatro meses de agotadora polémica, pues insistíamos en el hecho de que siempre ha habido una buena relación, por ejemplo, con la Junta, con la consejería, que es la encargada de supervisar todo lo que se hace a nivel patrimonial, en Andalucía, habían recibido los arquitectos de la Catedral de Córdoba premios nacionales, o sea, que hasta ahora todo venía en esta misma línea que ha continuado con esta declaración de la UNESCO, más aún porque se había puesto un poco en brete, en tela de juicio incluso la posibilidad de que nos quitaran la Declaración de Patrimonio de la Humanidad. Y ha sido todo al contrario, ha sido elevada por la gestión que se está llevando hasta ahora. Y siempre es noticia, o parece que es noticia, aquellos que son los que critican la gestión de la Iglesia y quieren que la Catedral de Córdoba sea solamente mezquita. Yo quiero preguntarle una cuestión. ¿Han recibido durante estos casi cuatro meses, o largos meses, como lo acaba de calificar, apoyo de colectivos, de personas, de ciudadanos, no solamente católicos? ¿Se han sentido apoyados? Continuamente, de hecho, continuamente en la calle, continuamente en los fieles. Pero de hecho, hace unos días se creaba una comisión institucional para celebrar este aniversario tan grande que estamos celebrando, 775 aniversarios, y ahí hay representantes ya de todo el mundo. Cordobés, desde el mundo de la cultura, el mundo de la universidad, el mundo político, el mundo de la Real Academia, el mundo de asociaciones, o sea, se ha sumado toda la sociedad cordobesa a celebrar precisamente este aniversario que llamamos 10 diguitas. Este aniversario que el ministro de Justicia esta mañana tenía unas palabras en un acto que se ha celebrado en Madrid y precisamente para presentarlo, y me gustaría que veamos, no solo al ministro de Justicia, sino también al obispo de Córdoba, Demetrio Fernández. Nunca se ha planteado una discusión sobre la titularidad. ¿Por qué? Porque no era un hecho opinable, sino que es un hecho fáctico, con una base jurídica, y por lo tanto, que no era susceptible de ser discutido directamente por los poderes públicos. Que el uso cotidiano de la Catedral de Córdoba como templo destinado al culto cristiano es precisamente el que ha permitido que llegue en un óptimo estado de conservación al siglo XXI, dado que ha sido precisamente la Iglesia la que se ha ocupado de ello durante más de 500 años. Atacar la Catedral es atacar la cabeza y el corazón de la Iglesia. Llamarla hoy Catedral no es ningún atropello, es la realidad. Y tampoco tenemos ninguna dificultad en decir Antigua Mezquita o en poner los dos nombres, pero que no se olvide que es Catedral. Es que la realidad, Padre Garzón, en realidad, la realidad es que todo el monumento es Catedral. Ocho siglos casi de vivencia cristiana allí, y que gracias a esa vivencia cristiana, generación tras generación, podemos contemplar lo que vemos hoy. O sea, el fenómeno turístico es una cosa muy reciente, el de conservación, podemos hablar del siglo XIX, siglo XX y siglo XXI, pero estamos hablando del siglo XIV hasta el siglo XIX. ¿Quién ha mantenido estos arcos tan preciosos que estamos viendo? ¿Quién ha mantenido ese crucero? ¿Quién ha mantenido ese minrar? Pues evidentemente la comunidad cristiana cordobesa es la que la ha mantenido y toda ella fue consagrada como Catedral, entregada por el rey Fernando III y consagrada como Catedral hasta nuestros días. El 20 de junio de 1236, que es cuando fue consagrada, pero es que además se erige precisamente donde se encontraba la Basílica Visigoda de San Vicente Mártir, con lo cual, y es previa a la llegada, porque siglo VI, a la llegada de los musulmanes, con las tropas de Taric en el año 711. Parte de la historia que me parece fascinante, con lo cual, verde y con asas. Verde y con asas. Desde luego, si hacemos un poco de revisionismo histórico, siempre seremos injustos, siempre, ¿no? Porque intentar tirar de la cuerda, ¿hasta qué siglo se va uno, no? Esta mañana, lo decía incluso el ministro Gallardón en este acto que acabamos de ver, ¿no? Antes de la mezquita aljama, de la mezquita grande, estaba la iglesia Visigoda de San Vicente. En el año 789 se construye la mezquita. Estamos hablando de que en 1236 se transforma en Catedral, ¿no?